De lujo, una de las mejores bandas latinoamericanas, con el grupo CD9, chicos, bienvenidos a Combate. Las chicas se han vuelto locas, se están bajando las barras, voy a presentar a los chicos. Bueno, a ver, chicos, ayúdeme. ¿Cómo se llama él? Brian. ¿Y cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Alan. Y acá el último, chicas, ¿cómo se llama? Alonso. Ya para que ellos lo conocen bastante bien, chicos, bienvenidos. Hoy nos van a acompañar en un juego que se llama Convénceme. Jefecito, ¿cuáles son las reglas? Vamos entonces con las reglas, Yaminsita. Van a participar en Convénceme, Yamila y Macarena. Yo les voy a dar una frase y ellas serán las encargadas de continuar con el concepto. La primera pareja, entonces, va a ser Yamila y Maca. Correcto. Que venga acompañada, te veo, Chinita. Los chicos van a tener que decidir, ya tienen sus paletas preparadas de verde o rojo, jefecito. Ayúdenme con las reglas para que los chicos se identifiquen con el juego. Mira cómo les bailan a las chicas. Tendrán tres oportunidades cada una. La frase, para empezar, es la siguiente. Para que olvides a tu ex. Empieza Yamila. Bueno, bienvenidos, chicos, a Combate. Son bellos. Señorita. Tengo su quinto integrante también, Lucas. Señorita, para que olvides a tu ex. Ay, usted no me deja flasher. A ver, para que olvides o olviden a todas sus exes, los invitaría a comer una rica parrilla argentina. Carne argentina. ¿Lomo? ¿Lomo? Sí, no, costillita de cerdo. A mí, una rica parrilla y después los llevaría a conocer los mejores lugares de Lima para que se distraigan con los paisajes limeños espectaculares. ¿Cómo dónde? ¿Cómo dónde? A ver, a un ejemplo. Como, por ejemplo, el Puente de los Suspiros. Uy, qué romántico. Ahí, barranco. Para que pidamos un deseo los cinco juntos y olvidemos a nuestros hermanos. ¿Los cinco juntos? Claro, todos juntos. ¿Y qué deseo pedirías tú, por ejemplo? Tú, Yamila, ¿qué deseo pedirías? Yo pediría... Aparte de jamas, aparte de comida. No, que C de nueve sea muy exitosa en Perú. Ya lo es. Ya lo es. Deseo cumplido, Yamila. Muy bien. El turno de Macarena. A ver. Bienvenidos también. Bueno, para que olviden a sus ex, yo las llevaría a conocer todo el Perú. Y creo que después de eso, definitivamente no hay forma que regresen a su país, ni a, ni a, ni a sus otras chicas, ¿no? ¿Qué? Que no regresen a su país ni con sus otras mujeres, ¿no? ¿Qué otras mujeres? ¿Qué te pasa con los niños? ¿Qué te pasa? La sex, pues, Pipi, sex, la sex. Otras mujeres, dicen otras, otras niñas, otras mujeres. Esta es la segunda oportunidad de Yamila. Muy bien. Si no les gustó el paseo por Lima, pagaría un pasaje para los cinco en primera. Uy, Dios mío. No sé de dónde le voy a sacar la plata, pero los pagaría. Y los llevaría a conocer el Machu Picchu. Señorita, detenemos un segundo la prueba. Dice, Sergio, uno de los integrantes, por favor, uno. Yasmincita, elige uno, Yasmín. A ver, tú que ya tienes las paletas en la mano. Qué lindo. No, te pimpó un poco gran. Brian, acompáñame. Ven, no seas tímido. Para que se lo digan de cerca. Dale, cace la mamita a Yasmín, por favor. Acá estoy con Brian, jefecito. Muy bien. Él va a estar haciendo. Brian, escúchame, ¿qué te parece? ¿Las chicas te han logrado convencer o has esperado un poquito más? Sí, ya me convencieron. Ah, ya tienes tu elección, entonces. Ya la tengo. ¿Y qué te parecen las chicas peruanas? ¿Guapas o no? Son preciosas. A mí me encantan. Qué bueno, porque no es argentino. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la elección de Brian en ese momento. Brian, aquí le das la paleta. ¿El equipo rojo o el equipo verde? Rojo. Punto para el equipo rojo. Para el equipo rojo, la potra. Hoy, con besos respectivos. La potra y Amina convenció a Brian. A ver, ahora vamos a... A ver, jefecito, mientras usted me dice cuál es la nueva pareja que va a participar, ¿te das la paleta? Participan Mario Iribarri y el papi. Alan, acompáñame. Te toca a ti. Esa vez tú vas a elegir guarde a la chica. Oh, no te tocan chicas. Ahora te convencen los muchachos. La frase es... Es un niño bombón ese chico, ¿no? Para ser un CD9, yo... Ah, ¿quién empieza? ¿El papi Mario quiere ser CD9? Ay, 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 ay. Quiere pertenecer al grupo, los chicos. Muy bien, es el papi. Están pasaditos de edad nomás. Empieza el papi. Perdón. Ya, voy para allá. Para ser un CD9, yo... Me quitaría 10 años encima. Yo diría unos 15. Yo diría 10 centímetros de nariz, más bien. También, también. Bueno, para ser un CD9, yo... Haría algo que no hago hace mucho tiempo. ¿Qué? Me volvería a ser un laseo japonés. Para ser un CD9, yo me metería a cante... ¿Cómo es? A clases de canto. Porque canta muy bien. A clases de canto. Claro. Para ser un CD9, le pediría a Rafa que estaba al pie de Lucas. ¿A que me queje? Para estar ahí de acuerdo a luz. Para ser un CD9, yo creo que me depilaría un poco las cejas. ¿Se depilaría en las cejas? ¿Por qué? Está bien. Por ahí veo, por ahí veo las cejas. Ala, voltea. Voltea a ver. A ver, a ver a alguien por ahí que lo hace. ¿Parito? Para ser un CD9, yo... Me tiraría con un paracaídas, así de un avión, que diga... CD9 de corazón, así. ¡Ah! Ah, pero esos de los panes enamorados, ¿no? Yo, para ser un CD9, me dejaría hacer un hueco. ¿Un qué? ¡Un hueco! En la oreja. En la oreja. ¡Ah! En la oreja. Un piercing. Sí, claro. Claro, para ponerse a la moda. Última oportunidad, señor I.D. Barbie. Yo, para ser un CD9, yo... Tomaría clases de desenvolvimiento escénico personalizadas con Tazá. Personalizadas. Qué bueno. Tazá, boys. Es intensiva. Última oportunidad. Yo, para ser un CD9... Dejaría de salir con Paloma por toda la fan que tiene de sus amores. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! Yo creo que eso no le gustó a Paloma. ¿Sale con Paloma? ¡Chinita! Dime, Pipi. El pata se acaba de quemar, no se lo da cuenta. No, no, no. Claro, mira, no. Ha dicho, dejaría de salir con Paloma y no se lo da cuenta, señor. Y el ganador, por favor, Jasmine. Alan, dime, ¿quién te convenció? ¿El equipo rojo o el equipo verde? Está viejo ese. El rojo. ¡Ah! ¡El rojo también! Esta prueba se la lleva el equipo rojo. Ahí está, mira, Marito. Por favor, contiénelo para... Y el equipo... Para la banda. ...rojo. Se queda con la competencia. Bueno, chicos, acompáñenos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!